¡Suscríbete al canal! 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 La cera mi gorda Ahora mora La tengo mora Morado, morado, morado Morado Bueno chicas pues Este ha sido mi día de hoy Espero que os haya gustado Haya sido entretenido Y si os gustan este tipo de vídeos Pues dito arriba, comentar Y a ver si me animo a seguir haciendo Estos vlogs diarios Chao Espera, espera mamá La vas a decir a tu amiguita Que Adiós Adiós la amiguita de mamá